Rusia quiere probar una nueva arma, un misil imparable de 14 pisos. Rusia planea probar su nueva arma, conocida en Occidente como Satán-2. Estos datos fueron citados por el periodista británico del Daily Mail. El ejército ruso tiene previsto probar el último sistema de combates armada finales de este año, que será el segundo consecutivo. La prueba anterior tuvo lugar en abril de 2022. Según Daily Mail, se trata de un misil balístico imparable. Rusia dice que podría probar su imparable misil balístico intercontinental Satán-2 de 14 pisos antes de fin de año, señala el autor de la publicación británica. La primera prueba del moderno misil balístico intercontinental Sarmat fue muy controvertida y se realizó desde el cosmódromo de Kleshevsk. El misil balístico intercontinental alcanzó con éxito su objetivo en el centro de pruebas de cura, en la península de Kamchatka. A continuación, se informó sobre la posible aceptación del nuevo sistema de armas en servicio a finales de este año y el lanzamiento de su producción en serie. Los expertos militares occidentales creen que los militares rusos realizarán varias pruebas más de su nuevo misil balístico intercontinental antes de ponerlo inicialmente en servicio. En particular, la adopción de sistemas de combate como R-36M Voyevoda y R-T2P-M2, Topol ha seguido un escenario similar. Se espera que la segunda prueba se realice de la misma manera que la primera desde el cosmódromo de Kleshevsk, informa el columnista del Daily Mail. Will Stewart, el columnista del Daily Mail, declaró que, además del misil balístico intercontinental Sarmat, Rusia está en pleno desarrollo de otra formidable arma, el vehículo submarino no tripulado Poseidon. Este último está equipado con un sistema de propulsión nuclear y a menudo aparece en los medios de comunicación como un arma que podría utilizar Rusia en un teórico conflicto militar con los países occidentales. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.